El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aspira a reelegirse en 2024, lanzó una dura advertencia sobre el riesgo de una tercera guerra mundial, que podría acabar con México y otros países debido al uso de armas nucleares. En entrevista con el medio estadounidense Univision, Trump aseguró que las decisiones del actual mandatario Joe Biden llevaron al país a debilitarse en su política exterior y consecuentemente a desatarse las guerras que hoy se debaten en el mundo. Estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, y si llegamos a la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no exista, porque el poder de las armas nucleares es tan grande que si nos golpean, México también va a desaparecer, aseguró el expresidente Trump. Trump afirmó que durante su mandato, mantuvo buenas relaciones con Rusia, Ucrania, Israel e Irán, este último país al que señaló como el responsable de financiar a la milicia palestina Hamas, que se enfrenta a Israel en la Franja de Gaza. Según Trump, Irán estaba en bancarrota y sin recursos para apoyar a Hamas, pero gracias a las decisiones de Biden, ahora tiene el dinero suficiente para alimentar la guerra. Trump calificó a Biden de groseramente incompetente, y aseguró que ninguna de estas guerras habría ocurrido si él siguiera en el poder. Este país tiene tanto poder en el mundo, que si no sabes cómo usarlo podrías terminar en una Tercera Guerra Mundial, concluyó el expresidente Trump. Gracias. Gracias.